¿Cómo andan queridos scooters? Sale un video así express porque estoy muy muy asustado son las una y media de la mañana más o menos estoy cansado y acabo de sufrir un gran gran susto con el monopatín como se dan cuenta salí de noche fui a un lugar no muy lejos más o menos un kilómetro 800 casi 2 kilómetros de ida y venida o sea que 4 kilómetros con toda la fútbol 3 kilómetros ponele 3-4 kilómetros 3 kilómetros pongamos y ¿qué pasó? que fui más temprano y ahora cuando me estaba volviendo, no voy a decir la zona no por pacato ni nada sino porque no quiero bueno, no estigmatizarme ni nada, no quiero que me digan que soy que digo algo negativo de una zona pero no es una zona muy linda hay un par de casas tomadas hay un par de cosas complicadas por esa zona digamos y que de noche no es tan feliz es cerca de casa pero justo esa partecita no es tan feliz y cuando me voy a las 12 y media de la noche hago dos cuadras y veo que mi monopatín ya no tenía energía imagínense mi cara para salir de ese lugar y estaba como ¿qué hago? pero bueno por suerte ya había tenido experiencia en andar con el monopatín sin energía entonces acá va mi primer consejo cuando ven que el monopatín tiene poca energía casi nada no hay que acelerarlo al fondo hay que acelerarlo más bien suavecito ayudarlo con el pie bastante en subidas en bajadas donde puedan ayudarlo es mejor si pueden navegar a vela también es decir, sin acelerar en las subidas con la energía y después este darle con el pie es mejor agarré un par de calles un poco más centrales después agarré veredas de calles importantes y después ya estuve cerca de casa y estuve más tranquilo pero la verdad que me di un buen buen susto evidentemente cuando volví cargué normal se ve que justo porque tengo muchos cables el cable que conecté al cargador no andaba bien ni me marcaba verde y yo no choqueé me parecía raro que a mí que el monopatín esté cargado porque no recordaba haberlo cargado y me asusté bastante amigos por suerte no era una distancia tan grande tenía ya experiencia en en manipularlo sin autonomía así que mis consejos son estos si van a andar con poca autonomía acelérenlo poco ayúdenlo bastante con el pie y también previamente anden con el monopatín es decir hagan la prueba de quedarse sin autonomía para aprender a manejar estas cosas que les estoy diciendo porque también los vehículos eléctricos el sistema de frenado cambia bastante de uno al otro es decir el tema de vela de frenar poquito de ir frenando anticipadamente que también está bueno ensayar así que también practiquen si tienen un monopatín de quedarse sin autonomía para estos casos yo me asusté pero no tanto porque más o menos sabía controlar pero qué pasa la percepción de ir a 30 kilómetros de ir a la misma velocidad que una bici con un juguete caro da miedo o sea yo tenía miedo por eso porque estaba muy expuesto con el juguete caro ahí pero nada felizmente duró poco y salí sano y salvo en una pieza y me dio una idea muy importante para hacer este video que creo que es crucial muchas gracias y yo me voy a dormir me voy a tomar una sopa y a dormir y que descanse